Estados Unidos, 16 de marzo del 2023. Una mujer consigue por primera vez curarse del VIH tras un trasplante de células madre. La conocida como paciente de Nueva York, de mediana edad y con leucemia y el virus de inmunodeficiencia humana, es la cuarta persona en superar la infección con esta técnica. En su caso, proceden del cordón umbilical, en vez de donantes adultos compatibles. La estrella del cine para adultos Stormy Daniel se reúne con los fiscales para hablar sobre los pagos secretos de Trump. Stormy Daniels, la estrella del cine para adultos, se reunió durante el miércoles con los fiscales de Manhattan para declarar acerca del supuesto pago secreto realizado por Donald Trump en 2016, según ha contado The Guardian. El expresidente de Estados Unidos pretendía comprar el silencio de Daniels acerca de una relación sexual que habrían tenido años atrás. Michael Cohen, exabogado de Trump, confesó el pago. Desde entonces, el caso está siendo investigado. Cohen se enfrentó el miércoles a su segundo día de testimonios ante un jurado de Nueva York. Stormy Daniels tuiteó su agradecimiento por ayudarle. En nuestra continua lucha por la verdad y la justicia. El pago se habría realizado en 2016 durante las últimas semanas de campaña electoral del expresidente. Daniels amenazó a Trump con aparecer en televisión narrando un encuentro sexual entre ambos, que habría ocurrido unas décadas antes. Cohen, siguiendo órdenes de Trump, hizo un pago de 130 mil dólares a la actriz. Otra mujer también recibió una cuantiosa cantidad de dinero por los mismos motivos.